¡Ajá! ¡Oye, ruso! ¡Marcelino, Marcelino! ¡Pásale! ¡Pásale el jabón sólido! ¡A luz marina! ¡Oh, jaboncito líquido, dale! ¡Ey! ¡Y ahora, rujer! Ahora que está solita, le pasaré el jabón Creo que a ella le gusta el jabón rojino ¡Escucha! Ahora que está solita, le pasaré el jabón Creo que a ella le gusta el jabón negrito ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica! ¡Arriba! ¡Marcelino! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Buena, compadito! ¡Ven, fíjate! ¡Baila, baila! ¡Déjalo! ¡Marcelino está pasando jabóncito a luz marina! ¡Pásale! 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 ¡Uy! ¡Se le resbaló el jabón, compadre! ¡Y ahora hay solución, ruso! ¡Hay solución! ¡Soluciona problemas, Marcelino! ¡Ya para tu jabón, compadre! ¡Vamos ahora! ¡Fuebate, fuebate, fuebate, fuebate! ¡Ay, ay, ay! ¡Otra vez! Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita Chiquillos, porridos ¡Huevante, huevante! ¡Es el genial! ¡Ropa la espinosa! ¡Carlin! ¡Arriba, huevante los chiquillos, papi! ¡Hueva, hueva, huva! ¡Arriba! ¡Oiga, oiga! ¡Oiga, oiga! ¡Ese pasito ruso, ese pasito! ¡Ay! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese pasito, ese pasito! ¡Ese pasito, ese pasito! ¡Dale, dale, dale! ¡Toma, toma! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Es ruso! ¡Los manos arriba! ¡Ey, ey! ¡Los manos arriba! ¡Ey, ey! ¡Los manos arriba! ¡Ey, ey! ¡Uf! ¡Y eres! ¡Los familia Portillo Quispe! ¡Los familia Portillo Quispe! Sobre esa piedra resbalosa ¡No me vayas traicionado! ¡Arriba las manos! ¡Ey, ay, abanquina de mis amores ¡Tú serás mi fiel amor! ¡Tú serás mi fiel amor! ¡Ay, abanquina de mis amores! ¡Tú serás mi fiel amor! ¡Ella será la elegida! ¡De todas ellas es la más bonita ¡A ti sola te amaré! ¡Échale! ¡De todas ellas es la más preciosa! ¡A ti sola te amaré! ¡Lévate la marito! ¡Lévate la marito arriba! ¡Ahora! ¡Ay, abanquina de mis amores! ¡Tú, tú! ¡Solamente tú serás mi elegida! ¡La mujer que amo! ¡O no, Marcelino! ¡La mujer que siempre deseo! ¡Para ti! ¡Con mucho cariño esta canción es! ¡En tu día, amigo! ¡Barcelino! ¡Portillo! ¡Bravo! ¡Ay, ay, ay! Sobre esa piedra resbalosa no te pongas a jugar Sobre esa piedra resbalosa no te pongas a jugar Porque esa piedra resbalosa no te vaya a traicionar ¡El dono no lo pones nunca! Porque esa piedra resbalosa no te vaya a traicionar ¡Lévate la mano arriba! ¡A pur y leña de mis amores! ¡Tú serás mi fiel amor! ¡Ay, abanquina! ¡Ay, abanquina de mis amores! ¡Tú serás mi fiel amor! ¡Sola tú, 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 tú! De tantas ellas la más hermosa ¡A ti sola te amaré! ¡En serio la compare! De tantas ellas la más bonita ¡A ti sola te amaré! ¡Y eso dice! ¡Ahora! Esto te digo cantando Tú recordarás y llorando Llorarás y me has querido Sufrirás y me has amado ¡Otra vez! Esto te digo cantando Tú recordarás y llorando Llorarás y me has querido Sufrirás y me has amado ¡Abrido! ¡Ajá! 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 ¡Para la familia! ¡Porfillo Pinto! ¡Para Claudia! ¡Ajá! ¡Anavi! ¡Y Paolo! ¡Con cariño! ¡Arriba! 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 ¡La yalpita! ¡Rujito! ¡La yalpita! ¡Ey! ¡Ajá! ¡Una más! ¡Una más! ¡Felicidades! ¡Arriba! ¡Vamos chiquilla! ¡Oiga! 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 ¡Y ahora! ¡Unito más! ¡Otrito más! ¡Unito más! ¡Otrito más! ¡Unito más! ¡Otrito más! ¡Más! ¡Más! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y en la calidad! ¡Rujita la pinosa! ¡Yeah! ¡Ay, ay, ay! ¡Tócalo, papáres! ¡Toma! ¡Acaricia el arpa! ¡Acaricia el arpa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Rigón! ¡Ahora! ¡Oye, toma! ¡Toma, toma, toma! Así, 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 así me gusta a mí Así, así, así me gusta a mí ¡Loyopita! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Opa! ¡Que viva y que viva el santo! ¡Marcelino Portillo Bravo! ¡Uyé!